Jajajaja Viernes trece de octubre de dos mil diecisiete En San Pablito Chikunguac Llega la fiesta de papá Don Manuel Perea León Fascinación El señor Manuel Perea León Fascinación Don Manuel Perea León Fascinación Cincuenta y cinco aniversario El cincuenta y cinco aniversario Del padre de la cumbia El señor Don Manuel Perea León Y lo festejamos a lo grande Con la participación Septeto a Carey Septeto a Carey Con todos sus éxitos Septeto a Carey Saia Para ti Mi invitado especial Grupo Saia La evolución disco Albert Juan Albert Juan Sonido Jengere Manuel Argin Sonido Jengere Jengere Para Freddy Sonido Jengere Son Andi Son Andiano Familia López Sonido Puerto Rico Sonido Jengere Sonido La Ceida Sonido Fiesta Bacana Y sonido Faraón De Texcoco El señor Manuel Perea León Para Fascinación Próximo viernes trece de octubre del dos mil diecisiete En San Pablito Chikoncuac Todos a festejar el cincuenta y cinco aniversario Del padre de la cumbia El señor Don Manuel Perea León Sonido Fascinación Iniciamos a partir de las siete de la noche Preventa setenta pesos Informes al número Cincuenta y cinco setenta y uno setenta y siete veinticinco Producciones Jovita Invita Asiste No faltes Fara Fascinación Fascinación